Sola Sola No te vayas, fueron mis palabras Y no sirvieron de nada, de nada Sola, me dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo Sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando que estuve en tus brazos Horas Y muy lentas se pasan las horas Loca Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti Sola Sola Me dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo No puedo sacarte de mis pensamientos Pero el corazón Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola 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 En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando que estuve en tus brazos Sola 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 En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando Recordando que estuve en tus brazos Sola Sola Y muy lentas se pasan las horas Loca Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti Sola Sola Sola